Bueno, voy a un poco seguir, bueno, de todo lo que hemos hablado aquí, yo creo que, señor consejero, sí se denota que yo creo que las escuelas de capacitación gran han sido las grandes olvidadas dentro de la estructura de la consejería. Yo espero y me alegro en sus palabras que esto se revierta y sinceramente espero que se le dé la importancia que creo que deben tener y además la atención para que toda la organización, toda la estructura, toda esta modificación se pueda realizar, al final se haga en ara de que efectivamente la organización funcione bien, que eso evidentemente va a repercutir en todos los aspectos del centro, en el internado, en la convivencia de los alumnos con los profesores, en la relación de unos con otros, en la transferencia tecnológica, en la investigación que se pueda hacer también dentro de la explotación, en fin, en todas las funciones que estas escuelas creo que deben tener y que vaya en ara de crecer y mejorar para que al final esa oferta se hagan las mejores condiciones posibles a todo el sector primario. Le comentaba lo de RPT y permítame que le corrija con respecto a la modificación que se hizo en el 2014. Esta modificación de RPT no tuvo el apoyo de todas las organizaciones sindicales, simplemente solamente de una y en el caso concreto de lo que usted habla, del acuerdo que se llegó, era una modificación que se entendía que no debía ser sustancial porque implicaba el despido del personal interino y por tanto se acordó que una modificación no se consideraba sustancial, aunque ahí legalmente hay unos límites que no están demasiado definidos para saber cuándo un puesto se modifica sustancialmente y si es sustancial hay que amortizarlo y volverlo a crear, son temas técnicos de lo que es la norma de las relaciones de puestos de trabajo, pero bueno, en el caso concreto de la propuesta que se hacía para las escuelas, eran eliminar el concurso de mérito de los puestos de director, cosa que hasta esa fecha, desde la creación de las escuelas hasta ese momento, siempre había sido por concurso de mérito, se modificaban para que fueran elegidos por libre designación, tema que evidentemente tenía la oposición de todos los directores que ocupaban los puestos de trabajo, algunos con destino definitivo y por supuesto de la mayoría del profesorado de los centros y que así se hizo constar en esa mesa, una mesa sectorial de negociación de personal funcionario cuando se hizo esta modificación de relación de puestos de trabajo. No solamente se modificaba esa forma de previsión y todo ello se debía a que iba a haber una inminente convocatoria de concurso de mérito de estos cuerpos y escala que comentaba, que podían tener trapaces de un lado para otro y ahora comento otro tema que tiene que ver con la problemática también de los centros que son muy peculiares y como he dicho con una situación muy específica, sino que también se eliminaban de la relación de puestos de trabajo todos los puestos de jefatura de estudio, de jefe de explotación, que es importantísimo que coordina toda la parte de la explotación de los cultivos y los insumos que tienen que ver para ver las producciones, como el jefe de internado también, excepto en Aruca, que no se modificaba el puesto porque lo ocupa un personal laboral que lo tiene ganado por sentencia y que era legalmente imposible poder sustituirlo. Esta modificación que, como he dicho, se hace a través de un acto administrativo como es una RPT, según la jurisprudencia de 2013, pues se entendía en esa mesa que no podía ser y de hecho nos consta que por parte de alguna organización sindical está recurrida esa modificación de RPT, veremos en qué queda, pero evidentemente hay un problema. Y también nos consta que la motivación de esa modificación era por problemas que había en el equipo directivo, concretamente en uno de los centros, que era la escuela de Tacoronte, y que lo que se pretendía es que la dirección no la asumieran por concurso de méritos las personas que podían obtenerla con los méritos, sino que se pusiera por libre designación, que como usted sabe, es una forma de previsión legal, evidentemente, que en este caso entendemos que no cabe porque estamos hablando de grupos a sus dos y porque hablamos de que dependen de un jefe de servicio, con lo cual la jurisprudencia con respecto a qué puestos pueden tener una libre designación, en este caso, evidentemente, no se cumplía. Y que lo que se quería paliar, y así lo habla la memoria de la Consejería de Agricultura, de la Secretaría General Técnica, y la motivación de esta modificación era intentar adaptar antes de la modificación del decreto los puestos para adaptarnos a educación. Y yo les recuerdo en esta mesa, los docentes, los directores de los centros docentes de los IES, y no sé si aquí habrá algún docente, que me consta que los hay en esta administración, no se eligen por libre designación, no tienen esa figura dentro del cuerpo docente, con lo cual no hay ninguna adaptación que valga, sino que entendemos que esa jugada, lo que vino a crear aún más malestar entre la organización y los profesores de los centros de capacitación agraria. Con lo cual, dicho esto, para que quedara claro con respecto a esta modificación, que además hay informes, en este caso de la Elección General de Presupuestos, tampoco estaba de acuerdo, y decía que incumplía el artículo 24 del propio decreto de las escuelas, en que dice que los cargos directivos tienen que cumplir los requisitos que dice la RPT, con lo cual tienen que estar en la RPT. Si eliminamos esos cargos de la RPT, al final se hizo una resolución que no se basa en nada, porque no se basa en el decreto, para nombrar esos cargos directivos, y de hecho usted habrá de las sustituciones, precisamente en el día de ayer se sustituyó un profesor en la Escuela de Arucas por jubilación del jefe de explotación, precisamente, y esta persona que viene interina nueva, viene a ocupar ese puesto de jefe de explotación, sin que haya medido, pues ninguna, no esté articulado ninguna fórmula, para poder elegir a ese equipo directivo, sino que, en fin, no sabemos ni siquiera qué justificación tiene para esa elección. En cualquier caso, el siguiente problema que tenemos en las escuelas, que también nos preocupa muchísimo, es la interinidad. Precisamente todos los problemas que se han generado en las escuelas durante muchos años, ese abandono, esa poca dedicación, ha generado que todos los funcionarios de carrera, o la gran mayoría, se hayan marchado a las escuelas de capacitación agrario, y por tanto tengamos unos niveles de interinidad elevadísimos. ¿Esto qué es lo que viene a paliar ahora? ¿Qué problema vamos a tener ahora mismo? De forma inmediata, que tenemos una oferta de empleo público, y que se tienen que convocar los puestos de interino. Al convocar los puestos de interino, tenemos que convocar con un cuerpo general, como hablaba antes, con un cuerpo facultativo, no con un cuerpo docente. Por tanto, no se les puede exigir a aquellos opositores que tengan la adaptación pedagógica, o el máster, o lo equivalente que tenga que ver con la adaptación pedagógica para poder impartir las clases. Con lo cual, se nos plantea un problema a la hora, y eso es una pregunta, bueno, yo lo plasmo aquí, pero es una pregunta que hemos trasladado también a Función Pública, a la Consejería de Presidencia, que es la competente, ¿cómo va a resolver ese problema? Las listas de institución, usted también las comentaba antes. Yo tengo unas listas por una orden que regula, cuando se hace una oposición, rehago una lista de sustitución, pero estamos hablando de un cuerpo facultativo que puede ocupar cualquier puesto, con lo cual no se le exige el curso de adaptación pedagógica. Si yo quiero esa lista, puede que todos los que tengan esa lista, ninguno tenga ese curso, y por tanto no pueda ir a impartir clases en las escuelas de capacitación agraria. Por tanto, tenemos un problema, y gordo, es decir, sinceramente, usted me puede decir, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Pues evidentemente habrá que modificar algo para solucionar este problema, porque si no, muy difícil lo tenemos, y evidentemente es un problema que se va a ocasionar, porque si tenemos una oferta de empleo público, y las personas que se presentan no se les puede exigir el CAP, pues no podrán ocupar los puestos de las escuelas de capacitación agraria, sino aquellos que lo tengan cuando se presente. Por lo tanto, este es un tema que entendemos que debe ser tenido en cuenta. Usted cuando hablaba de esta lista de sustitución, también me gustaría explicar aquí que ha habido muchos problemas con esta lista de sustitución muchas veces, con respecto a los llamamientos, a los nombramientos. Tenemos tres escuelas en tres islas, por tanto, en esos llamamientos es una lista única, o hasta ahora una lista única en la que tienen que desplazarse las islas. Y nos consta que ha habido algunos movimientos que no han sido de todo claros. Pedimos transparencia en esas listas, y eso también lo hemos pedido al consejero de Presidencia, pero la transparencia es primordial para todos estos procedimientos, de que sean públicas esas listas de sustituciones, en qué orden están, cómo se hacen esos llamamientos, y en qué momento estamos del llamamiento, para que, en cualquier caso, aquellos que aspiran también a ocupar esos puestos sepan exactamente en qué situación están. Yo le vuelvo a explicar que otro problema también que tenemos en las escuelas, y justo para reincidir, es que tenemos dos tipos de personal, aparte del docente, que no es propio de la consejería. Tenemos el personal laboral y el personal funcionario. Dentro del personal funcionario, además, que han sido puestos que se han ido creando cuando se han ido amortizando los puestos de laboral y se crean como personal funcionario, tenemos retribuciones distintas dentro de la propia consejería. Es algo que se debe solucionar. No puede ser que profesores que imparten las mismas cargas lectivas, las mismas responsabilidades en explotación, tengan retribuciones diferentes, porque la he repetido hasta ahora, no ha habido una sensibilidad con excepcionar estos puestos, como sí se ha hecho en otros casos. Yo sé que hay acuerdos de gobierno que restringen, cuando se crea un puesto de nueva creación, los límites de sus retribuciones, pero sí se han excepcionado en otros casos, y en este yo creo que es una excepción clara, porque en lo que no podemos tener son dos profesores haciendo lo mismo, y que uno cobre menos y otro cobre más. Eso, indudablemente, también es algo que se debe solucionar. En cualquier caso, y para terminar, yo le insto, señor consejero, a que se miren las escuelas de capacitación agraria con cariño, que se analicen exactamente todos los problemas que tienen, para que se puedan solucionar, para que esa organización funcione, para que ese pilar básico que tenemos y ese patrimonio que realmente no se le está dando el valor que tienen las escuelas de capacitación agraria, puedan ejercer sus funciones de la mejor manera posible, y que eso revierta, indudablemente, no solamente en los jóvenes que se incorporan a ciclos formativos, sino aquellos que se quieren incorporar con cursos específicos, que se especializan en materias concretas, tanto en materias agroalimentarias, de elaboración de quesos, como temas incluso para su gestión, tanto laboral como económica y organizativa, sino también para que seamos capaces, también a los agricultores, ya con cierta edad, no a esos jóvenes que se puedan reciclar, que puedan ir a que esa transferencia tecnológica pueda venir del ICIA, que ahora hablaremos de ella y de otras organizaciones dentro de la administración, pues precisamente llegue a donde tiene que llegar, que es a los agricultores y al sector productivo, que al fin y al cabo es el objetivo de toda esta infraestructura de la que estamos dotando a la administración. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Manzón. Por un turno de 10 minutos, señor consejero. Muchas gracias, muchas gracias a todas sus señorías por las intervenciones que he escuchado. Señora Manzón, evidentemente, cuando llegue el 2014, es verdad que no voy a olvidar, pero bueno, algún sindicato dijo que no, algún otro dijo que sí, y tanto la Dirección General de Función Pública como la de tal, pues dieron que sí. Evidentemente, yo sé que usted conoce esto bien, porque estaba en esa mesa en 2014, porque conoce bien la Escuela de Lucas y conoce bien el sistema, con lo cual no quiero discutir evidentemente, pero bueno, fue la decisión que se tomó en el 2014, y yo creo que lo principal es analizar los problemas que tenemos dentro de las escuelas, que no son fáciles, porque las escuelas capricionales, hay que entender que están en un concepto intermedio entre la formación, bueno, la formación enreglada en la universitaria, la que tenemos, pero es verdad que hay cuerpo dentro de personal que es laboral y funcionario, y otros son profesores, con lo cual, es verdad que existe una posición dentro de las escuelas, una situación delicada, porque aparte, la formación que se da en las escuelas no requiere solo de un aula, requiere de mucho más de un aula, incluso esta formación requiere de que no tengamos temporalidad vacacional como la pueden tener las otras formaciones, la formación no universitaria, la formación real universitaria, con las épocas nacionales de verano, navidad, etcétera, porque en estas escuelas, tanto de capacitación verana como marítimo-pesquera, incluso, pero bueno, ahora estamos hablando de que tenemos cultivos, de que tenemos varado, que hay que alimentar, etcétera, etcétera, con lo cual, esa, digamos, yo no diría problema, pero esa diferenciación que tienen estas escuelas, habrá que acometerla en algún sentido, habrá que sentarse y buscar un reglamento que se adapte, que no será fácil, evidentemente, porque existen muchas vicisitudes o dificultades entre el personal y adaptar la formación, pero bueno, en el caso de que esta consejería cree que es primordial, incluso en el debate aquí, en esta comisión, cuando presentamos líneas generales, creo que hablamos de la formación, de las líneas básicas de esta consejería, la formación, y para la formación, a parte de las universidades que estamos en contacto, pero la formación reglada que tenemos en los tres centros es fundamental, pero no estará, Pedro nos agarraría, las matrículas han subido en los últimos años, es verdad que antes Ernesto decía, yo creo que hemos pasado esos años donde había dificultades, incluso de alguna isla, por ejemplo en La Palma, mirando los datos de años pasados, Ernesto de La Palma, también tenemos diputados de La Palma aquí, hubieron dificultades para mantener en la escuela, hoy yo creo que hemos pasado eso, y que hoy las escuelas están aumentando el número de matrículas, y también el número de engrasados, es decir, el número de personas que terminan, que al final obtienen el título dentro de estas escuelas, y también hay que decir que la gran mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos cuando salen, o bien se forman, van a trabajar por cuentaneras un tanto por ciento, pero la mayoría se hacen autónomos del sector primario, lo cual yo creo que es una buena noticia, es verdad que a lo mejor falta hacer un seguimiento mayor, a unos años posterior, si de esos que se hacen autónomos del sector primario, cuánto tiempo, si continúan en el tiempo, o si es progresivo, o a lo mejor es temporal, a lo mejor ese dato, lo tendríamos que apuntar, y hacer un seguimiento mayor, pero si es verdad que el seguimiento que hacemos, de los que terminan, la gran mayoría se son autónomos, y otros tanto trabajan por cuentas jenas, pero la implicación del mundo laboral, de las escuelas de discapacidad, es la inserción, perdona, es bastante alta. Lo de los profesores que decían, es verdad que cuando hablaba de esa comparecencia, no sé si quiero recordar, me decía Pedro de la Nogaria, también hablaba más bien incluso de marítimos pesqueras, que solicitamos la educación, porque teníamos excedente, es verdad que hace falta profesorado en las escuelas agrarias, es verdad, pero ahora mismo no se ha quedado nadie fuera, de las solicitudes de cupos, de ninguna de las tres escuelas, es verdad que estamos al límite, de alumnos a profesor, y una realidad que tenemos que tener más profesores, para que esa cuota, no sea tan apretada, de decir, entre profesores, entre profesores y alumnos, por seguir, antes hablaba el grupo nacionalista, lo decía la diputada del PSOE, también lo decía Jesús, que es el grupo mixto, de poder desligar, incluso la sigla menor en esa formación, esa formación, yo entiendo que la principal, lo mejor que podríamos hacer en eso, yo creo que podríamos estudiarlo, es la formación no reglada, quiero decirles que la formación no reglada, para aquellos que ya están trabajando, en la agricultura, que ya están en el sector primario, y que tenemos que ir formándolos, yo diría que diariamente, anualmente, para que entiendan los nuevos sistemas de cultivo, la nueva innovación, la transferencia tecnológica, la transferencia de la innovación, podría ser que dentro de los 50 cursos de formación no reglada, diferentes tipos de horarios, diferentes tipos de cursos, como poda de injerto, manipulación de productos fiestosanitarios, cultivo ecológico del aguacate, por ejemplo, estoy leyendo algunos, porque no lo voy a leer todos, pero de los 50 cursos, si es verdad que no cae duda, que podría ser una manera de empezar a rotar, por las diferentes islas que no tienen estas escuelas, estos cursos de formación no reglada, para que también podamos llegar a ellos, porque entiendo que sí que estos cursos, lo otro también dificulta, y soy de una isla menor, lo entiendo perfectamente, dificulta, pero a estos cursos les dificulta aún más, porque no tienen la capacidad, por ejemplo, de una residencia que se les ofrece en tal, no tienen capacidad de beca, para poder asistir a estos cursos, en cambio en las escuelas sí, o de una bonificación del 100%, si bien las islas menores no tienen una renta de la residencia, en estos cursos, como son de horas, no tienen ningún tipo de ayuda o compensación, con lo cual, si es verdad, que las islas menores estarían completamente agraviadas, con las tres islas, en el caso de La Palma, Tenerife y Gran Canja, que tienen los cursos de formación reglada, con lo cual, me parece una buena iniciativa, el poder valorar, que algunos de estos cursos de formación reglada, se puedan impartir, en las diferentes islas, para que pueda llegar, al máximo número posible, también me comentaban algo, que creo que es, teniendo en cuenta lo importante de la formación, la transferencia del conocimiento, y el intercambio de información y de formación, también comentaban, el poder salir de estas escuelas, y poder tener intercambio, a lo mejor, con otras formaciones regladas, del sector primario, incluso de otras regiones ultraperiféricas, de conocimiento, de alumnos o de profesores, para que se formen nuevos tipos de cultivos, nuevas formas de cultivo, también podría ser interesante, creo que, es una buena punta, que me hacen sus señorías. Yo creo que, a nivel insular, y local, a nivel canario, la actualización de las enseñanzas agrarias, a las nuevas formas, yo creo que es fundamental, el que podamos adaptar, la enseñanza reglada en este caso, la no reglada, la reglada fundamentalmente, a los nuevos objetivos, del sector primario, en el presente y en el futuro, de planificación, de comercialización y de producción, yo creo que es principal, es decir, antes, en la anterior comparecencia, había aquellas personas, que no han podido formarse, yo estoy convencido, estamos convencidos, de que, hoy en día, el sector primario, para poder ser competitivo, aparte de convenciones y ayudas, para poder ser competitivo, e innovador, tiene que formarse, tener una formación, y yo creo que, por eso creo que son básicas, todas estas tres escuelas, que tenemos que dar la importancia, que tienen las escuelas, de la competición agrarias, para la formación, de los jóvenes, y las jóvenes de Canarias, y para que podamos hacer, ese relevo generacional, que tanto necesita, el sector primario, y lo necesita, para estar formado, decían algunas de las reuniones, que hemos tenido con los sectores, incluso son conscientes, de que evidentemente, haciendo lo mismo, que hacíamos, hace 20 o 30 años, en el sector primario, desgraciadamente, no, a lo mejor, no somos competitivos, necesitamos formación, innovación, y profesionalización, dentro del sector, y yo creo que, las escuelas, de capacitación agraria, junto con el ICHI, que ahora hablemos, y junto con las universidades, tienen que, crear sinergias, de formación, de innovación, de profesionalización, para que, podamos tener en un futuro, no muy lejano, un sector primario, más profesional, mucho más formado, y que innoveno, entonces, con lo cual, evidentemente, para nosotros, y para esta consejería, y entiendo que para ustedes, también, por las intervenciones que han tenido, todas las escuelas, en la capacitación agraria, son fundamentales, para el desarrollo del sector primario, muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero, pasamos a la otra.